Hola, hola, hola Ahora están llamándome, no he contestado La que tengo encima no me lo ha cobrado Siempre firme, no gris Aunque virarse es tanto lo despejo Yo los pongo a caminar pa' atrás como los cangrejos Que yo en el trap soy el cotejo Ya no estoy negociando porque estar conmigo ya es tirarse lejos Las misiones, las controlo sin manejo Hay muchos que me aman y otros que me quieren ver sin el pellejo La nuez encima y con la nuez no me dejo Les dañamos el rostro y salen disparejos No traten de medirse con mi círculo Tenemos todos los vínculos y más conocimiento que un versículo Copiarme faules pa' quedar ridículo Y si me tratan de agredir le voy a mandar yo mismo con todo y testículo El pícoro de la película letal Yo siento que es un vicio mi canal Estoy cobrando papa y no hay comercial Y si es de vicio me fatura siempre amo a me y caer Porque las tengo siguiéndome, no me he botado Siempre estamos con los ojos colorados Porque ahora están llamándome, no he contestado La que tengo encima no me lo ha cobrado Porque las tengo siguiéndome, no me he botado Siempre estamos con los ojos colorados Porque ahora están llamándome, no he contestado La que tengo encima no me lo ha cobrado Tanta salsa en todos los hoofies y el gato son the only Guaudi, aquí en mi rancho en la terra son ovni Me acuerdo de conguita, los cantos de siempre Negroni, ahora son recuerdos, traen la memoria Y canto lo que yo me aplico Y esos quieren vivir en Puerto Rico Yo la jerga la honé por fresa desde el rancholito En verbo no me llega nadie, flow benito Y siempre voy bajito sin vender pericos Con los matones en mi círculo haciéndome coro Ya mismo nos volamos en oro los diamantes Adentro como un tesoro El ojo encima y veces reggae y veces lloro Pero siempre hay luz para volver nulo Con los matones en mi círculo haciéndome coro Con los matones en oro los diamantes Vos haciéndome una pelicula legendar papi En San Pico de la bandido Y hoy porruca le vamos a quitar el bicho papi Porque la tengo siguiendo No me he botao Yo con el sacocho salsa Dica Sacardilla No me he botao Siempre estoy drogao Pero siempre estoy naciendo en el sacocho papi Maldita Madre negro yThikals وي Fraca la Genii Ya hay dos o tres que están mal parkeado Se pa' llegar con to' la pastilla Si tengo to' caricarse Aguante siempre Susa chacho Madre las pastillas No es menos alma Antermalito Vamos a acostarse No es mas 365 Aguante Claricarse María das gordas Malema inrial Gracias.